¡Hey! ¿Cómo están, gente? Espero que estén muy bien, que estén contentos felices hoy, miércoles de terror, ya, bautizamos los miércoles de terror, ya, de un juego de terror de amnesia o de otro juego de terror que vaya a subir en algún momento. Espero que estén todos bien y sé que muchos estaban pidiéndome la parte 5 de la custom anterior y les cuento que, bueno, no va a haber parte 5 porque, no es que me dé miedo, o sea, a mí miedo, que va a dar miedo a mí, o sea, ya. Lo que pasa es que la parte 5 tiene solamente 10 segundos más. Termina, si se dan cuenta, cuando voy a cruzar una puerta, ya, cuando cruzo esa puerta que está por ahí, la que se lleva la puerta, abro esa puerta con una llave que tenía y no puedo avanzar más, o sea, ahí no más queda. O sea, son 5 o 10 segundos que voy a grabar y me parece, no me parece tan bueno grabar 5 o 10 segundos y eso, mejor explicarles que no, a ver. Y creo que es porque la custom no la terminó, el creador de esta custom no la terminó, así que, nada, vamos a ver que cuando saque la parte, no sé, la parte 6, no, perdón, cuando saque otra versión vamos a continuarla. Así que, por mientras queda ahí, ¿va? Así explicado esto, seguimos con otra custom en esto que son miércoles de terror con Visiano Brunagme Amnesia. Esta custom, vamos a seleccionar acá, Brunagme, esta custom, ya tenía acá, pero vamos a jugarla ahora, se llama Casa Maldita. Ya saben que tienen que ver estos juegos con luz apagada y con auriculares, si es posible, audífonos, para que sientan más el temor, el miedo, no sean gays, no, mentira. Este, nada, Casa Maldita 1, la 2 y la 3 vamos a jugar, pero vamos a empezar con la Casa Maldita 1, ¿ok? Dice, está en español, que es lo bueno, así que, pucho, creen inglés, porque mi inglés saben que es fluido y es lo máximo. Una casa abandonada en la cual no fue visitada hace más de 200 años. Parece que eres el único que puede visitarla, ¿te atreverías? No, cancelarla, no, mentira. Bueno, tengo que jugarla porque ya. Empezamos con... No estamos en una casa, estamos en algún lugar afuera de la casa. Farol. ¡Yay! Ah, la tenemos aceite como para regalar. Y puedo correr, qué chévere. Subo los árboles como Jacob. Ay, Jacob. Y nada, hay una puerta allá, así que vamos a ver qué nos trae la puerta. Pero primero quiero averiguar qué hay por acá. Bueno, no hay nada. Siento como si alguien me estuviera observando. Creo que no estoy solo. Creo que no estoy solo. Entramos a la casa, maldita. Presiento que hay alguien cerca. No me digas eso, puta madre. Hola. Derecha y izquierda, gente. Pero enfrente no. Dejen sus comentarios. Cerrado. Cerrado. No tenemos yesquero. La gente me pregunta qué es yesquero. Los yesqueros sirven para aprender estas cosas sobre las velas. Ajá. Hola. Hay luz acá, así que... Una nota. Supongo que para mí, supongo que estás aquí porque te acuerdas de nada, no te acuerdas de nada, ¿verdad? Pues yo voy a decirte, tú escribiste esta nota. Estás en un lugar demasiado peligroso. Nadie sabe excepto yo las atrocidades que pasan allí. Y por eso decidí olvidar. Y por eso decidí olvidar. Ahora no puedo decir más. Más nada. Más nada. Atentamente, tu antiguo yo. Gracias, antiguo yo. Gracias por aportar tanto a recuperar mi memoria. En decir que no te acuerdas de nada. Eres un maldito antiguo yo. No hay nada por acá. Un armario. ¿Me va a salir algo de qué? Una llave. Espérense que la llave la cogemos al final porque si no... Sale algo. ¡Llave! Conchad madre. ¡Puto! Quédate ahí. Tranquilo, muchacho. Está lleno de sangre, ¿no es? Tenemos una llave que esperemos que sea... ¿De acá? Hola. Vamos a ver qué nos trae. ¡No! ¡Es acá! ¡Puta madre! Ok, es más allá. ¿Aca no? Ok, esperemos que sea de acá. No es de ahí. ¿Y de acá? Ay, sí, es de acá. Hola. ¡Chucha! ¿Qué fue, man? Está tirado con una pose de... You know. Parece que murió haciendo... Eh. Pues, en fin. Men. He venido hasta acá. Ah, una llave. Yeah. ¡Ay, cucho, man! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Corre! ¡Corre! No, Dios. Uf. Por si acaso, cerramos la puerta. ¡Ay! Tan se me pareció la cosa. Está encostado. Últimas palabras. No puedo hablar más. Él viene por mí. ¿Quién viene por ti? Carajo. Lo último que puedo dejarme es una llave que está en esta habitación. ¡Búscala! ¡Ay, gracias! ¡Qué lindo eres! ¡Qué lindo eres! Voy a buscar la llave. ¡Váganme! ¡Eh! ¿Sigue el monstruo ahí? Ah, acá está la llave. ¡Ah! ¡Ay! ¡Cucha, tu man! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Está! ¡No te muevas mucho! Este... ¿Cómo salgo? ¡Ay! ¡Está el feo ahí! ¿Cómo voy a salir? ¡No te muevas! Abrimos el... No, está atrás de la puerta, creo, ¿no? ¡Uh! ¿La rompió? No, no la rompió. Así que... Puedo salir. ¡Yee! Tenemos una llave. Ah, no. Acá ahí entramos. Entramos ahí. Y... Supongo acá. Ay, Dios. ¡Qué miedo! Una llave. Esa, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué hablas? ¿Qué? Si... Si se es la llave. ¿O de acá? ¿O de acá? Ah, de acá. Faltaba este cuarto, ¿no? Entremos. Tranquilos. Cerramos para que no nos joda el peo. Yesquero. Yesquero, yesqueros. ¡Aceite! Somos... La llave la voy a agarrar al final porque, de verdad. Yesquero, yesquero, yesquero. Yesquero. Lugano, lunano. Este, poción de sanidad. Y... Sí... Unas cosas, salida. ¡Llave! ¡Ay! ¡Madre! ¿Qué pasa, ven? ¿Qué pasa, ven? ¿Tú por qué no... El otro sí saltaba. Este no salta, ¿no? El otro sí saltaba así como... Estaba contento. Bueno, tenemos una llave. Es para acá. Menos mal que no nos vio el peo porque si nos veía la cagada. Listo. ¡Ay! Pasamos el... ¡Ay, no! ¡No, no, no! Estos pasillos son horribles. ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sigue, sigue! ¡Ay! 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 ¡No, no, 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 no! Me voy, me voy, me voy... Me voy, me voy, me voy, me voy... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Otra vez a la calle? ¿Por qué? ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! ¡Ay, cuchas madre! ¡Ay! ¡Párate! Daniel Son alucinaciones que tiene Daniel Estoy afuera, ya gané No, no he ganado No he ganado, pero estoy afuera Y hay una puerta acá Y otra allá No puedo entrar ahí, supongo que entonces sería acá O sea, ya estoy fuera de la casa Y tengo que volver a salir Ay, no me jodan Por aquí estaré seguro Estaré seguro por ahora Hola, no puedo coger sillas ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo coger las sillas? Ah No hay una llave por acá No tengo llave tampoco No, no hay nada más No me digan que acá termina la custom Bueno, la parte 1, ahorita seguimos por la parte 2 Acá seguimos, seguimos de corrido Y allá hay una cosa mía rara Y puedo subir por los árboles No puedo entrar Sí, supongo que acá termina Vamos a la parte 2, gente Aquí mismo Así que esta es la custom Ha sido algo corto, pero Me ha asustado un poco Así que Les voy a dejar acá el link Arriba Para que se anexen a la segunda parte Y ahí vamos No se olviden suscribirse Dale dedito arriba Si quieren más amnesia Y nos vemos en la parte 2 Seguimos, seguimos de corrido Dale click Dale click Ya, acá Arriba Donde esté Ahí, dale click Nos vemos Chao